Se da la partida de la décima del programa, mil metros de la distancia. Billionaire, Criminal Mind, por fuera de Tamunglai, buscan la punta. Por el medio, muy cerca, se ubica Riviera. En el grupo lo hace Andreas. Han recorrido los primeros 300 metros con Billionaire, con ligera ventaja. Andreas ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Riviera, cuarta, Criminal Mind. En el quinto lugar Intersection, en el sexto muy cerca lo hace, muy abierto, Tamunglai. Van ingresando así al poste de los últimos 350. En la punta marcha Billionaire. En el segundo lugar, Andreas. En el tercer puesto Intersection, muy abierto, Tamunglai. Por dentro lo hace Nasiria. Faltando 150, Billionaire Intersection. Tamunglai muy abierto. Faltando 80, Billionaire Intersection. Avanza Damunglai, consecuencia, faltan 30. Sigue bajando Damunglai, Tamunglai por fuera. Por dentro Nasiria, encima secuencia. Encima remata Sirtaki. Muy cerca a Billionaire. Fotografía en la décima carrera del programa. Entre el número 11, Damunglai con Ebersupa. Y el número 5, Sirtaki. Y el número 9, secuencia. Y el número 5, Sirtaki.